¡Cantar, cantar! Cantar, bailar, reír y disfrutar Medicina para el alma te vamos a entregar Las preferidas y de las que más me gusta cantar Por la carga emocional que tienen Una es de India Martínez Y la otra es de Paula Alborán La cual más bonita, ¿eh? Y menudas letras ¿Vamos con los 90 minutos? ¿Sí? Venga Te sientes en esta habitación conmigo Sintiendo tu respiración tan cerca Haces que se me vayan mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mis manos Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Lo que me hace sentir He abierto mi sol Cancelando mi seno Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi mano Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar El amor Y de me vas La luna brilla más cuando ella está inquieta Dejando el sol detrás para alumbrarla así Me siento yo Siempre andas de teraz A mi alrededor Te intuyo Son mis besos Solo tuyo Aunque besen Aunque besen Otros más He abierto mi sol He abierto mi sol Cancelando mi seno Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi mano Enredándote en mi mano Enredándote en mi mano Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar El amor Pídeme Pídeme Más Que bonita es esta Preciosa Me encanta Es maravillosa Es maravillosa Sobre todo cuando son las canciones a piano Creo que Transmiten de otra manera De otra forma Y te llega también De otra manera ¿Qué os parece Si ahora vamos a cantarle De Paula Alborán Es muy bonita Sobre todo Es que tiene Tiene una letra preciosa Vamos a por ella Enseñame a rozarte lento Quiero aprender A quererte de nuevo Susurrarte al oído ¿Qué puedo? Si quieres te dejo un minuto Pensarte mis besos Mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora Que me he quedado sola Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robar Del tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer Que aún no te hayas marchado De fundir en tus labios Como se funden mis dedos En el piano En el piano Ahora Que me he quedado sola Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste a ser sincera Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincera Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Ahora Ahora Que me he quedado sola Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 Así, así, así Bueno, qué bonitas son estas píldoras musicales A mí me están encantando, la verdad Es otra experiencia nueva Y espero que para vosotros también lo sea Buena, nueva, maravillosa Y que disfrutemos, ¿verdad? ¡Chao!